Sí, por suerte nos sigue sorprendiendo Facu nuevamente, nos ha ido prácticamente podríamos decir excelente ya que de dos torneos que jugó, tanto en single como en dobles, todas las oportunidades de llegar a la final en los dos ¿Estuvieron en San Luis? Viajamos a un nacional, un grado 3 que se llama, es en la ciudad de San Luis Capital, en el club La Estrega es un club ahí que está a la vera de la Sierra de San Luis, un club muy lindo, tiene ocho canchas de tenis y habían sido invitados por la Federación San Luiseña de Tenis a participar ya que el mes pasado Facu había ganado en otro club ahí de San Luis pero también había ganado ¿Esto es a nivel nacional también? Exactamente, sí, son todos torneos a nivel nacional organizados por la Asociación Argentina de Tenis que da puntos para el ranking nacional Fabricio, bueno, este campeonato, este subcampeonato logrado por Facundo, ¿se le abre alguna puerta más? digo, porque teniendo en cuenta que ha comenzado el año con muchos triunfos en esta categoría y también de, como vos decías, no de torneos nacionales Sí, 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 obvio, nosotros en este torneo Facu tuvo la posibilidad de viajar como preclasificado número 2 eso es, es muy importante ya que dentro del torneo era el segundo más importante el número 1 era un chico de Esperanza de la provincia de Santa Fe con el cual jugó la final este chico estuvimos dialogando con el profe de él había tenido la posibilidad en febrero, es para más o menos ver el nivel que había en el torneo de viajar había hecho una gira cosa que se llama que arrancan los chicos a partir de la edad de 14 años en ese caso hace falta mucho poder económico este chico la había podido hacer, había viajado todo lo que es Venezuela, Colombia toda la parte norte de Sudamérica, Brasil, Ecuador y varios países más había tenido la posibilidad de hacerla y bueno, Facu se encontró con este chico en la final y por suerte le hizo un muy buen partido que era lo que a mí me importaba Se había hablado también que se podría recibir algún apoyo de la provincia, ¿no? teniendo en cuenta la buena performance de Facundo Sí, sí, ya hemos tenido contactos con Agustín Caleri que es el que está medio encargado de la Secretaría de Deportes ahora de la provincia El titular, sí Exacto, sí, él nos hizo llegar la inquietud de que le interesaría mucho hacerle un testeo a Facu un seguimiento, ya que le habían llegado rumores del muy buen nivel que está teniendo Facu hoy por hoy y de los avances que ha tenido, gracias a Dios, en este último tiempo y que lo ha llevado a ubicarse dentro de los mejores tenistas del país y en la categoría de él, que es el primer año en sub-14 él es uno de los más chicos, él tiene 12 años recién, todavía no cumplió 13 y hoy por hoy, si hay un replanteo del ranking con los chicos que han pasado el año que viene hoy Facu estaría en número uno de la provincia de acuerdo a la edad que tiene él ¿Qué viene ahora, Fabricio? porque bueno, se ha logrado en San Luis este importante campeonato, sub-campeonato ¿Qué viene ahora? Sí, sí, logró el sub-campeonato en single ya que perdió con este chico que estaba preclasificado 1 fue un partido muy muy duro, aproximadamente duró 3 horas que es lo que hablábamos el sábado con Oscar arrancó aproximadamente a las 3 de la tarde tuvo la suerte de ganar el primer set 7-6 el segundo perderlo 6-3 y el tercero en definición también de un set perderlo 6-4, ahí muy apretado, muy duro y en el dobles también lo ganó con este chico de compañero le ganó una pareja de San Luis, 7-5-6-6 7-5-7-6, perdón así que se pudieron lograr el objetivo de traer dos títulos para Vicuña Maquena y ahora lo que tenemos por delante es tratar de seguir sumando puntos importantes para el ranking la semana que viene estamos viajando a un G1 a la ciudad de Mendoza, capital creo que por el replanteo del ranking Facu capaz que quede dentro de los 30 mejores del país así que casualmente puede entrar preclasificado al cuadro principal esto es como el G1 es como un máster que se hace a nivel internacional uno de los más importantes es como vendríamos a decir o un Roland Garros o de los cuatro más importantes que hay en el mundo él juega es uno de los cuatro más importantes que se hacen dentro del país o sea que eso le sumaría unos puntos muy importantes para poder seguir sumando y seguir avanzando y además le va a permitir saber dónde está parado el hecho de que vienen tantos van a haber tenistas de la edad de buen nivel sí, sí, exacto uno está tratando de llevar esto día a día el entusiasmo que le pone Facu y los papis y el apoyo que tienen de parte de ellos es muy importante ayer estuve hablando con otros profes de los cuales por ahí es muy difícil conseguir el aprecio y el respeto de otros profes hacia los chicos por ahí cuando no son alumnos de ellos es medio complicado que te brinden un apoyo y te brinden unas palabras de felicitaciones por el nivel que está teniendo Facu y ayer charlando con dos o tres profes ahí de San Luis nos decían de que es impresionante el cambio que ha tenido Facu últimamente la derecha que está teniendo que es uno de los golpes que mejor le sale el dry sí, charlando entre los profes por ahí se bromaban y decían entre ellos por ahí a quién le hacía correr la derecha dice, me hace correr la derecha y Jokovic dice a la distancia salvando las distancias de algunos lugares y por ahí eso te llena de orgullo porque al final del día te felicitan los padres te felicitan los profes y otros chicos por el buen trabajo que uno está haciendo y por ahí es un buen trabajo que uno está haciendo